Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Rafael y les envío un saludo desde Montemar Eijos, aquí en la ciudad de Panamá. Como pueden notar, en mi escritorio tengo un cesto de basura metálico, específicamente este señor que está acá es de 30 litros o de 8 galones. También lo tenemos disponible en 5 galones o 20 litros, que es el que está aquí en esta caja. Bueno, algo interesante con este fabricante que distribuimos acá en Panamá es que la calidad de los detalles es bastante impresionante y yo lo digo por el cuidado que ponen para empacar estos cestos de basura. Estoy tratando de sacarlo y me cuesta, ya que están muy bien protegidos. Vamos a hacer de este lado. Tienen bastante cuidado cuando están embalando estos caballeros. Veamos, aquí tenemos el de 5 galones o, como ya mencioné hace un momento, de 20 litros. ¿Por qué usar un cesto para basura metálico? A ver, algunos se estarán preguntando ese detalle. ¿Por qué lo queremos usar en este material? Bueno, a mi parecer es ideal en aquellos lugares en donde, digamos, se busque o el cliente desee un toque de elegancia, un toque de modernidad, como por ejemplo un consultorio privado, salas de espera, un lobby de un edificio. A ver, ¿qué más? Oficinas privadas, entre otros lugares de ese tipo. Lugares donde el cliente desee un toque de elegancia y modernidad. Ahí es donde, digamos, se utilizaría un caballero de este tipo metálico. Ahora bien, usted, estimado cliente, tiene que tomar en consideración tres factores cuando toma la decisión de usar un cesto de estos metálicos como los que me acompañan el día de hoy. ¿Y cuáles son esos tres factores que menciono? Bueno, son tres importantes. Primero, es un cesto para basura pensado para desechos comunes. Es decir, no es el ideal cuando queremos armar un centro de reciclaje. Segundo, y muy importante, la limpieza. Miren, aquí tengo dos productos. Cuando usted tiene este tipo de caballeros en este material debe estar comprometido con la limpieza. Eso quiere decir que para asearlo, para que quede bonito y se vea bien presentable. Usted necesita utilizar productos específicos para metal, como esta marca que tengo acá, 3M muy famosa, que da muy buenos resultados, por cierto. Y siempre debe usar un pañito de microfibra para que esto quede muy, muy bonito y siempre presentable. Esto no se limpia con agua ni con otra cosa. Siempre, siempre debe usar productos diseñados para metal, como este otro que tengo por acá, también muy bueno, de esta marca Johnson, que es un producto excelente y que da muy buenos resultados. Quizás no lo pueden ver en la cámara, pero sí de verdad queda muy, muy bello, muy, muy especial. Ahora, eso en el punto 2, comprometido con la limpieza, ya que hay que usar productos de calidad. El tercer punto, y esto es algo pues también que lo va a notar. Miren, como está fabricado metal, esto es una lata. ¿Verdad? Aquí lo pueden ver. Ver y escuchar. Y es susceptible a golpes y abolladuras, como por ejemplo este que tengo acá, es el que mantenemos en la exhibición. Y si lo doy la vuelta, quizás, usted está viendo en la cámara, que tiene acá una deformidad, ya que, bueno, pues si se golpea, alguien le choca con una silla o le dan una patada o algo así, se va a doblar la lata. Es algo pues que debe tomar en consideración si se compromete o si decide adquirir cestos para basura metálico. Ok. Y para terminar, no quiero pasar por alto las medidas y las bolsas que usa. En la parte de abajo están las dimensiones de cada una de ellos. Las bolsas que utilizan, este señor que está aquí conmigo, se colocan bolsas 23 x 30. Y este otro que está por acá, bolsas 18 x 18. Ok. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo que comentarles con relación a los cestos para basura metálico que tenemos disponible en la empresa, que lo pueden ver en nuestra página de internet. Y, bueno, ya, ya no tengo más nada que agregar en este video. Si tienen alguna duda, pregunta o alguna sugerencia, nos la dejan en la caja de comentarios. Estamos a la hora de llegar a la empresa, me despido. Y, pues, las chicas por allá están concentradas, pues, en su actividad. Yo soy Rafael y que tengan todos un excelente día. Chau, hasta la próxima. Nos vemos.